Bien, pues el día de hoy finaliza acá en los valles centrales con el sector ciudad, el brigadeo que hemos venido realizando desde el día 22 de enero. El día 22 de enero iniciamos en la caniada y vamos a cumplir la próxima semana en la región de la sierra. A partir de ahí también se han diseñado ya 37 foros abiertos públicos en las diferentes plazas en toda la región del estado también para estar analizando, discutiendo y debatiendo sobre el tema educativo. Esto como antesala, como parte de este proyecto que estamos realizando de educación para nuestro estado. Queremos contar con la participación de autoridades, de padres de familia, de maestros, para que realmente estemos definiendo cuál es la educación que queremos para nuestro estado. Es decir, viene toda una cruzada en todo el estado por más y mejor educación, donde estemos pues haciendo diagnósticos, estudios de campo, conociendo las necesidades de los pueblos. ¿Qué es la educación que queremos para nuestro estado? Los maestros educativos, que es el CEDES 22, los maestros han construido bastantes propuestas, hay una riqueza en propuestas de educación en todo el estado. Los 71 mil maestros tienen en conjunto sus responsabilidades también. Este anteproyecto lo estaremos presentando a las dependencias. Va a ser un proyecto que es a corto, a mediano y a largo plazo. El tema de la educación no es algo sencillo, no es algo que podamos estar trazando rutas que deban concretizarse. Y tampoco es rígido, porque la educación debe tener también sus contradicciones y debe ser muy flexible a partir de las condiciones de nuestro estado. Seguramente cuando tengamos ya listo todo este proyecto, lo haremos público, lo presentaremos también y le exigiremos el cumplimiento de él. ¿Qué fue lo que dicen que se ha hecho un brigadeo con los alumnos, con todo, para conocer sus necesidades, lo que ellos opinan? ¿Qué resultados ha arrojado este trabajo? Mira, pues esta actividad no se había realizado en las diferentes comunidades donde hemos acudido, que lo hemos hecho. Pues hemos recibido, pues bastantes propuestas de los padres de familia, reconocer también que hemos recibido críticas a partir de nuestras estrategias. Pero eso es un ejercicio sano que nos va a ayudar a avanzar en este tema, en educación, creo que es el momento, a partir de esta agresión que se hace, que hoy tengamos que estar construyendo y decidiendo nuestra alternativa educativa. Hoy es el proyecto de educación, ¿se rescatará el día de hoy que tiene la sección 92 de educación alternativa y popular? La sección 92, desde el 92, vuelvo a repetir, ha diseñado proyectos y estrategias. De igual manera también hay una ley estatal de educación que en el 92, con el Acuerdo Nacional de Modernización para la Educación, lo presentaron los maestros, vamos a estar revisando, siguen vigentes muchos puntos de esta ley estatal. Hay bastantes cuadernillos que se elaboran cada sitio escolar por parte de los compañeros del CEDES 22 y vamos a recuperar todos los elementos, vamos a recuperar no solamente el asunto teórico, tenemos que recuperar también el asunto práctico, las características de los pueblos, las necesidades y a partir de ahí ya diseñar de manera conjunta esta propuesta. Hoy no hubo clases, señor, ¿cuántos clases pararon este día? Hoy no hubo clases, están en esta actividad aproximadamente 6 mil trabajadores de la educación, es una actividad responsable, el día de mañana cuando se toman las clases va a servir bastante porque se va a informar a los padres de familia, es decir, no es una actividad que esté contemplado sin ningún soporte o un argumento, está bien argumentado y va a ayudar también para que los padres de familia conozcan las problemáticas del magistrado. ¿Cuáles son las cifras de la alternativa? ¿El gobierno federal no ha entendido que no se condicionen los recursos? Como mencionábamos hace rato, la educación no es un asunto de élites, la educación no es realmente una necesidad de fuerza. Así que ahí tenemos que exigir y después de esto vamos a movilizarnos, los recursos de educación no pueden estar condicionados. La educación no es producto de una canonjía o como una migaja, la educación es una responsabilidad del Estado.